Gambeteros si juega al Barcelona, en Italia y Clásico, y claro que te contaremos todos los detalles, pero también te contamos las noticias del día para que estés bien informado. ¡Bienvenido a tus Gambenotas! Gambeteros, arranquemos hablando de dos jugadores que el Madrid quiere para el siguiente mercado. Sin embargo, estos cracks que han sonado para el Madrid, ahora están intentando ser robados por otros equipos. El primero de ellos es Víctor Ossimen, quien ha sonado para el equipo merengue, posee el futbolista que tiene problemas con el Napoli y parece que se acerca a una salida express. Sin embargo, la restricción más grande es el precio, pues de acuerdo a Team Talk, los italianos no lo dejarían ir por menos de 140 millones de euros. El Real Madrid se le está pensando en pagar tal cantidad, pero hay un equipo que ya está listo para robarle este fichaje a los merengues, pues el Chelsea pondría 140 millones de euros sobre la mesa e intentarían llevárselo este mismo invierno para que el Madrid no tenga oportunidad. Pero el Chelsea no es el único equipo que quiere robarle posibles refuerzos al Madrid, pues hay un grande de la Premier que se está fijando en cubo. Los merengues buscan repescar ataque fuso a cubo, pero ahora Eric Ten Hag quiere robárselo al United. El DT de los Red Devils mandó visores esta semana para checar ataque y buscarían contactarse con su entorno durante las siguientes semanas. En Madrid se prepara una guerra de varias bandas donde los equipos de la Premier están buscando llevarse sus refuerzos. 5. Por fin buenas noticias para Harry Maguire. Harry Maguire lo ha pasado muy mal durante un par de temporadas, pero ahora está teniendo un momento de renacimiento. En su actuación contra el Sheffield mostró mucho talento y fue nombrado el jugador del partido. Maguire tomó las riendas de su destino y decidió luchar para volver a ganarse la capitanía del equipo. El jugador del Manchester United está recuperando poco a poco su mejor forma y Ten Hag también está recuperando su confianza en él. ¿Logrará volver a levantarse? 4. Terrible accidente de Alexander Arnold. El jugador inglés pasó el momento más peligroso de su vida. El jugador estuvo en una tormenta en carretera donde los vientos llegaron a más de 110 kilómetros por hora. El jugador se encontraba en su Rush Rover de lujo cuando un poste de electricidad de más de 12 metros de altura y de media tonelada. El jugador frenó de golpe y pudo dar un volantazo, esto de acuerdo a los reportes de la policía. La calle era bastante estrecha y húmeda, pero el jugador logró utilizar su agilidad para no volcarse, aunque su auto no salió ileso, pues su vehículo quedó seriamente afectado. Por suerte, no sucedió nada malo. 3. Cristiano habla sobre su retiro. Durante los últimos meses, se habló de que Cristiano Ronaldo quería seguir jugando hasta 2027. Sin embargo, ha roto el silencio y ha decidido revelar que en realidad los planes no son así. Cristiano está demostrado que aún tiene un gran nivel, pero no está obsesionado con jugar hasta cierta fecha, sino por el contrario, quiere ir paso a paso. Esto lo comentó tras la victoria de esta semana entre el Alnacer y el Damak. El bicho contó que sus planes no van tan para largo, aunque sí dejó claro que la siguiente temporada sí la pasará en la cancha. Estas fueron sus palabras. Seguiré jugando esta temporada y la próxima. Luego miraré mi cuerpo para ver si puedo continuar o no. También contó que es feliz siendo útil y está agradecido por todo. Así continuó con sus palabras. La afición me hace feliz y yo los hago felices. Tengo 38 años y sigo ayudando y siendo útil para mi equipo. Tengo que estar agradecido por ello. Lo que me llevó a lo más alto fue el trabajo duro, pero sin mi equipo, nada de esto hubiera sido posible. 2. Se cierra el tema de Sancho. El medio Daily Mirror declara que Jadon Sancho no volverá a la disciplina de los Red Devils ni aunque pida disculpas. Para el United, este es un caso cerrado. Ten Hag no lo quiere ni aunque pida disculpas tendrá lugar en el equipo. Sancho está sirviendo de ejemplo para otros jugadores que se quieran rebelar y quieren dejarlo ir este mismo invierno. El medio Manchester Evening News también asegura que incluso le pidieron que no se presente a la foto del equipo esta temporada. Hay varios equipos que lo quieren y su agente ya está empezando a moverse para que en cuanto comience el mercado logre liberarse. 1. Vinicius explota. Vinicius Jenner fue víctima de un acto racista en el duelo ante el Sevilla. El partido tuvo varios momentos complicados y Vinny tuvo que enfrentarse a ellos. El brasileño en su comunicado pidió perdón por parecer repetitivo, pero que esto muestra el verdadero problema de España. El jugador incluso se enfrentó a un aficionado que le gritó que España no es racista entre todo el escándalo a lo que Vinny solo sonrió. España no es racista, Vinicius. España no es racista. España no es racista. No somos racistas. El brasileño también lanzó un comunicado en redes sociales en el que felicitó al Sevilla por sancionar a los aficionados que lo estaban ofendiendo. Vinny contó que tiene videos en los que incluso una niña pequeña lo está llamando racista. Estas fueron sus declaraciones. Lamentablemente tengo acceso a un video de otro racista en el partido de este sábado, estaba realizado por una niña. Es una pena que no haya nadie que la eduque. Invierto mucho tiempo en educación en Brasil para formar ciudadanos con actitudes diferentes. Al final el jugador video que ya se haga una ley, pues su meta es que se legisle para que en el Mundial de 2030 los más jóvenes no vivan el sufrimiento que él vivió. Gambeteros, el Barcelona tuvo un momento épico esta jornada de la liga, pues logró una victoria uno por cero, pero con un momento que será para recordar. Hoy hay un nombre para guardar en Barcelona, pues Marco Iu acaba de hacer historia en el fútbol europeo. El jugador con el dorsal 38 entró a debutar con apenas 17 años y anotó en 23 segundos. Este gol también fue el de la victoria, y hasta le terminaron aplaudiendo. Los titanes del equipo como Lewandowski y Frankie de Jong se levantaron de su acierto en aplausos por el futbolista debutante. Un niño salvó a Barcelona e hizo historia. Por su parte, el AC Milá tuvo una mala noche, pues afortunadamente para la Juve, un gol de Locatelli decidió uno de los partidos más grandes del fútbol italiano. La becha señora rompió una racha triunfal de los de Milan, que no había perdido desde el 5-1 ante el Inter. Y con este gol, la Juve recuperó el tercer puesto de la Serie A, que está más apretada que nunca, pues los tres primeros lugares solo tienen diferencia de dos puntos. Gambeteros, el medio internacional de Cataluña ha revelado una tremenda bomba sobre Dembélé. El jugador está siendo ofrecido al Real Madrid. En París se les acabó la paciencia. Su plan es darles hasta el fin de la temporada para demostrar que merece quedarse más tiempo en el equipo. Pero para las cúpulas parisinas, el jugador fue un completo error. Dembélé no ha conectado ni con entrenador, ni con equipo, ni con fanáticos, ni con nadie, por lo que ya le lanzaron su advertencia. La competencia a la parcela ofensiva del PSG es gigantesca y el mosquito parece que no tiene lugar, por lo que si no se gana su lugar, su adiós se daría en verano y su agente, Mousa Sissoko, que tanto drama causó en Barcelona, decidió ofrecer a Dembélé al Madrid. Estos son movimientos polémicos por parte del ya polémico agente, pero mientras, a Osvaldo le quedan todavía varias veces para demostrar. Se sabe que Florentino quiere reforzar la delantera, pero sinceramente no creo que esto se dé. Por más que este pueda hacer un golpe al Barcelona, el equipo merengue tiene claro lo que quiere y se ve difícil que Dembélé se adapte a este plan. Además, quiero creer, gambeteros, y esto viene de mí, que Ousmane aún tiene un poco de respeto por todo lo que hizo el Barcelona por él, y aunque no sería la primera traición que el jugador le hizo al equipo, esta sí parece estar a otro nivel y no creo que lo acepte.